¿Qué es la posibilidad de abordar la renovación del alumbrado público municipal? Hablamos también de otro tema, de la posibilidad de abordar toda la renovación del alumbrado público municipal, incluido el alumbrado monumental, acogiéndonos a las líneas de inversión de la Unión Europea, gestionadas por la Dirección General de Calidad Medioambiental de la Junta. Siempre le expliqué que siempre que lo que se ejecute sea el plan director que nosotros hemos elaborado y que, como saben, estudia cada punto de luz de los ocho mil y pico puntos de luz de la ciudad en un estudio detallado y que además hace un tratamiento muy adecuado, nos parece muy exquisito, muy medido, de nuestros entornos arquitectónicos monumentales, que nos preocupa especialmente. Además, es un estudio que ha servido de base al Ministerio de Cultura para la elaboración del libro blanco de los alumbrados de los cascos históricos, es decir, que viene avalado y apoyado por el propio Ministerio. Mantenemos todas las tasas congeladas a excepción de la tasa del agua y esto es porque no hay más remedio. Los segovianos saben que se está haciendo una obra que está a punto de concluir muy importante en la depuradora, una obra que supone una inversión de 19 millones de euros. La mayor parte, el 70%, proviene de fondos europeos, pero el Ayuntamiento de Segovia tiene que abonar el 30%. Esto significa que en el próximo año tenemos que hacer frente a la cantidad de 1.800.000 euros.